Desde que Terelu Campos contó que Belén Esteban tenía unas condiciones especiales en el programa, ni que fuéramos Sálvame, no ha parado de atacarla, aunque es cierto que sí las tiene. A ella, ¿qué cojones le importan mis vacaciones y mis contratos? Parece que me tiene envidia, contestó Belén Esteban solo un día después de que Terelu amenazara con hablar. Según Informalia, los productores del programa Ni que fuéramos Sálvame llamaron a Terelu para que participara en la nueva versión de Sálvame. Ni que fuéramos Sálvame empieza a emitirse mañana 3 de junio por el canal Ten. Los productores afirman que en YouTube y Twitch han arrasado. Terelu quiere y necesita trabajar, pero se comenta que en los pasillos de televisión española la han oído comentar que Ni que fuéramos Sálvame le ofrecían 150 euros al día. En cambio, en De Corazón cobra 600 euros por programa, más que muchos otros colaboradores. Según fuentes cercanas aseguran que la Esteban sigue siendo la Esteban y por eso cobra más que los demás colaboradores. Es más, ella no cobra por día. Ella tiene contrato con fabricantes estudio desde el mismo día que finalizó Sálvame. Y afirman que tiene un sueldo fijo mensual que supera con creces los 150 euros al día que cobran sus compañeros. Diría que dobla esa cifra y sin ir todos los días. Y eso claro, le pueden doler a Terelu, que sigue creyéndose por encima del resto. Belén ha estallado diciendo Cuando te pasó lo que te pasó y tu hermana estaba en supervivientes, sabes que te llamé y te dije que si necesitabas que me quede una noche, yo me quedo contigo encantada. Te seguí llamando. Continuaba, pero siguió. En la vida hemos contado las conversaciones que tuvimos con Terelu, pero cuidado, si ella dice que va a hablar, igual vamos a hablar todos de todo. Luego ironizó. La gente va a pensar que soy Taylor Swift y que vengo con 75 tráileres y cobro 140 millones. Es cierto que Terelu está al límite. Ya hemos contado que colabora en Televisión Española en dos programas, pero necesita más. De hecho, negocia con Mediaset su vuelta a televisión. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.